A lo largo de la prehistoria, los homínidos, o mejor dicho, los antecesores del ser humano actual, se adaptaron físicamente a los distintos medios que, con el tiempo, les permitió habitar los distintos continentes. Estos cambios se consideran como fases o eslabones que identifican las principales etapas históricas por las que pasaron los homínidos hasta el ser humano actual. Es por eso que hoy en el canal hablaremos sobre el poblamiento de los continentes. Si te interesa conocer un poco más, quédate. Esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! El Poblamiento de los Continentes La inmigración de África a otros continentes se debió al agotamiento de alimentos y a las catástrofes climáticas. El continente asiático, por la península arábiga, fue el primero al que llegaron los homo. De allí fueron a Europa, Oriente Medio, Asia Central y Sur Oriental. Oceanía y América fueron los últimos continentes en ser poblados. Oceanía fue descubierto por pueblos de Asia Sur Oriental que dominaron la navegación, aprovechando su conocimiento de las corrientes marítimas y que en las glaciaciones bajaba el nivel del mar, por lo que era más fácil navegar. En la actualidad conocemos más acerca del poblamiento de los continentes por la investigación genética, que ha precisado los resultados obtenidos por la datación de fósiles. Las sabanas de África Central fueron el primer espacio natural donde habitaron los homínidos. De allí se desplazaron al sur y al norte a zonas boscosas y praderas. Cabe mencionar que los homo, precursores del sapiens, regresaron a África cuando el clima empeoró en Asia y Europa. Asia fue el primer continente al que emigraron los homínidos de África hace 2 millones de años. Llegaron primero a la península arábiga, Yemen y luego a la Índica. Después poblaron Asia Sur Oriental. Por último, hace aproximadamente 30 mil años, los homo sapiens sapiens poblaron las congeladas regiones nórdicas. Europa fue el tercer continente en ser poblado por grupos provenientes de Asia y luego del norte de África. El poblamiento comenzó por el área mediterránea y se extendió hacia el norte continental. Oceanía fue el cuarto continente en poblarse. Australia y Nueva Zelanda se evitaron antes que el resto de las islas del continente. El continente americano fue el último en ser poblado. Diversas migraciones de Asia Central y Oriental pasaron Alaska a lo largo del estrecho de Bering, congelado por la última glaciación, siguiendo las manadas de animales que acostumbraban cazar. Otras evidencias sugieren diversas rutas del poblamiento americano. Una investigación propone que algunos pobladores llegaron de Europa abordeando el Atlántico Norte, con ropa y transporte similares a los de los actuales esquimales. Y otros grupos llegaron del sureste de Asia navegando por las costas del Océano Pacífico, como lo ha demostrado el reciente descubrimiento de los restos de una mujer de 13.600 años de antigüedad en la península de Yucatán. Y es así de esta manera como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!